El municipio de Calendaria Losicha es una pequeña población del estado de Oaxaca, ubicada en la Sierra Sur, lugar en donde la segunda generación del grupo de danza Yesgol, palabra del zapoteco sur que significa pueblo viejo, se prepara para arribar al Auditorio Guelaguetza y participar por tercera vez en la máxima fiesta de los oaxaqueños. La singular agrupación se compone de 15 integrantes, mujeres y hombres de entre 10 y 17 años de edad que han tomado la iniciativa de rescatar la cultura de su pueblo, siendo siempre responsables en las actividades de su municipio y académicamente. El grupo de danza siempre ha mantenido esa tradición de ser acompañados en sus presentaciones de la galaguetza y tanto en el pueblo como fuera de ella, acompañados de música en vivo, no de audios grabados. Entonces, en primera, es una importancia tener que rescatar esa parte. En segunda, porque de alguna u otra manera se pretende conservar una banda, una cultura musical aquí. Y de alguna u otra forma rescatar también lo que todavía es, o sea, lo poco que queda, digamos, parte de la cultura del pueblo. El director de la banda, Efraín Gutiérrez, explicó que tras la visita del Comité de Autenticidad durante el mes de mayo, la agrupación jamás dejó de prepararse. Sin embargo, fue en la primera semana de julio en donde recibieron la gran noticia, hecho que lo hizo sentirse orgulloso del esfuerzo de las y los pequeños. Durante la galaguetza, el grupo mostrará al público los cuatro zones de los sicha, compuestos de singulares piezas musicales tales como el son triste, el pájaro chismoso, el son sicha y la chikatana, los cuales serán interpretados por miembros de la misma agrupación, quienes harán sonar instrumentos como el cajón, violines y el cántaro. Lo más significativo de esto es que el hombre y la mujer nunca se agarran de la mano, nunca. Y las mujeres por lo general están cabizbajas, bailan cabizbajas y no es señal de sumisión, sino que es una señal como de cordejo de parte con el hombre. Entonces no se agarran de las manos y las mujeres por lo general bailan agachadas, como que de una otra manera interpretando al tejón. Lo que representa a veces es el baile de los tejones, aquí está conocido igual como la tierra de los tejones, aquí se da mucho lo que son los tejones, que son los animalitos que viven en el monte. Dentro de la indumentaria destaca el color blanco y elementos como mecapales, alcatraces y bejucos. Al compás de la música, los integrantes de la agrupación bailan descalzos o con guaraches en forma de pata de gallo, que a diferencia de otras regiones, las mujeres no usan maquillaje. Por ejemplo, en el caso del hombre consta de lo que es el sombrero, lo que es la camisa de manta y el pantalón, que de alguna otra manera ya lleva integrado un calzón. Y los guaraches, la mujer tiene su blusa y su falda y abajo de la falda tiene que llevar un fondo también. Llevan portados de alcatraces de preferencia, ya que aquí los alcatraces se dan mucho, se dan y de hecho ellas cuando se presentan llevan cargando alcatraces, que es lo más representativo de esta comunidad, es la flor más representativa. A lo largo de todo el año esta agrupación no recibe ningún tipo de apoyo económico. Los gastos durante su estancia en la capital oaxaqueña corren por parte del gobierno estatal, mientras que la autoridad municipal y los padres de familia se encargan del vestuario. Pese a las carencias económicas que surgen conforme se acerca la presentación de la Galaguetza, estos siempre se esfuerzan por salir adelante. Es costoso porque nosotros a veces llevamos dos, tres trajes. En primera por ser blanco, que tiende a ensuciarse mucho. Luego que en la calenda ocupamos un traje diferente, o sea, un traje, y en el mero día de la prestación tienen que ocupar otro traje. A veces por cuestiones de clima que a veces llueve, a veces ensucia, entonces para lavarlo no se puede. Con una voz firme y orgullosa de su trabajo, el director de la banda solicitó se reconozca el esfuerzo de los niños y jóvenes hichas, quienes tienen en sus manos la oportunidad de rescatar las tradiciones de su pueblo. Ahora sí que demostrarle a los jóvenes, a la población que no se tiene por qué avergonzar de sus tradiciones, sus usos y costumbres, porque alguna vez como que ya no quieren hablar el zapoteco. Entonces, de otra manera que se sientan orgullosos de que realmente todavía tienen una cultura en la que ellos pues pueden todavía representar. Me aceptaron, voy a ir a la derecha a bailar, a representar a mi pueblo, y estoy bien contenta por ir. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.